No lo podemos saber, pero yo creo que va a depender todo de los resultados del 26, del domingo. Evidentemente, va a depender todo del poder de negociación que adquiera Podemos en función, en virtud de esos resultados. Si existen, si hay muchos... Si Podemos se convierte en bisagra en una serie de lugares clave, tendrá peso para negociar, y si no, no. Exactamente. Yo creo que hay muchas comunidades autónomas que, según las encuestas, podrían gobernar entre PSOE y Podemos, incluso con algún otro partido regionalista en alguna de ellas. Entonces, si en esas comunidades autónomas, incluso en ayuntamientos importantes, espero que no sea el de Madrid, pero si en esos ayuntamientos importantes y en determinadas comunidades autónomas consiguen gobernar PSOE y Podemos, pues evidentemente Podemos tendrá un poder de negociación importante para conseguir que sea ministro de Trabajo. Y si no consigue que sea bisagra, como tú decías, Javier, en esas comunidades autónomas y en esos ayuntamientos, pues evidentemente será muy complicado que Pedro Sánchez le conceda el Ministerio de Trabajo u otros. En cualquier caso, si llega a ser ministro de Trabajo, pues evidentemente la gestión va a ser nefasta, tanto si Pablo Iglesias es ministro como si es ministro cualquier otro candidato del PSOE. España va a la ruina total y eso lo sabemos ya, pero evidentemente... Es muy bien, claro. Evidentemente, ¿por qué ha...? ¿Es dramático? No, dramático no. Aquí están las propuestas de Podemos. Ligar las pensiones al IPC en vez de ligarlas a la competitividad de la economía, al crecimiento de la economía y al crecimiento del empleo. Claro, una contrarreforma laboral que quiere decir cargarse la reforma laboral de 2012, que fue prácticamente lo único que hizo bien el gobierno de Rajoy. Y subir el salario mínimo a 1.200 euros, con lo que repercutiría en multitud de micropymes y pymes con empleados, pues evidentemente...